Nos está haciendo un tour rápido por Granada Impresionante Yo no sé qué le pasa a Dana Pero no puede ni tenerse de pie Bichetes, tenemos una vista desde este apartamento Que yo no doy crédito Qué putre, eh Que me han echado mal de ojo Bueno, también te han pasado cosas maravillosas ¡Hola, bichetillos! Hoy os saludamos y empezamos el vlog Desde Granada ¡Toma ya! Ayer por la nona noche Ayer por la noche llegó la nona Que ya sabéis que yo me vine un par de días antes Y ya estamos juntas, listas para empezar Si pensaban que nos habíamos enfadado Sí, sí, tenía un montón de mensajes Si os habéis enfadado, nona, digo, joder Las llamesas se separan y saltan las alarmas No nos hemos enfadado, de momento seguimos queriéndonos, bichetes Y hoy vamos a hacer ruta por Granada Pero tenemos muchas cosas que contaros en el día de hoy Entre ellas, mañana vamos a hacer una cosa Vamos a recoger una cosa Bueno, luego os lo contamos Que estamos nerviosas perdidas Que vais a flipar Y, y, tengo un viaje Bueno, vale Oye, a ver, es que tenemos muchos cosas que contaros hoy Ahora vamos a hacer una cosa ¿Vale? Me voy a hacer un café Porque el cerebro todavía no me llega bien Y luego os contamos ¿Te parece? Vale, y ya salimos Go a recorrer Granada Ok Es que tengo muchas cosas que contaros Pero bueno, mientras la nona se hace el café Yo os voy a contar que me he pillado un viaje a Menorca Ahora os cuento La nona dice por detrás ¿Quién vivía? Vale chicos, estoy muy emocionada Porque siempre os he dicho Que una de las islas top, top En mi lista de deseos por conocer Es Menorca Y no he ido nunca Y todo el mundo me habla Santa maravilla Incluido vosotros Que me lo habéis dicho un montón Siempre por Instagram Cuando os pregunto de hacer algún viaje Siempre me recomendáis un montón Menorca Bueno, pues sí Por fin he dado el paso Y me voy a Menorca El día 29 Que me hace una ilusión O sea, que no me aguanto No me aguanto Me voy con un amigo Y pillé los vuelos Pero todavía no tengo el apartamento Pero ya os digo que ya sé cual quiero Ya sé cual quiero Porque ya sabéis que yo soy una friki de booking Y estoy ahí siempre echándolo ojo Echándolo ojo A las ofertillas Y que me salga las cosas bien Que siempre me decís Dana, ¿cómo encuentras viajes baratos? ¿Cómo tal? Vale, pues una tiene sus trucos Este que os voy a enseñar hoy Ya os lo he contado En más de un vídeo Dos o tres Yo creo ya Y es DeFi Cashback Que es una forma de ahorrar Que es una pasada Ya sé, ya sé Que todos sabéis ya Lo que es el cashback Pero yo os lo tengo que volver a explicar Así que dentro Mini explicación De 10 segundillos El cashback es una maravilla Del señor divina Que tú compras algo ¿Vale? Por internet Compras algo O reservas un hotel O te compras ropa online Lo que tú quieras ¿Vale? Y el cashback Es que un porcentaje De ese dinero Que tú te has gastado Te lo van a devolver a tu cuenta Es decir Maravilla Es que además Tienen cashback con booking Cosa que a mí me viene al pelo Por lo tanto Digo, mira Voy a aprovechar que esto Como voy a Menorca Y les enseño esto Y les enseño esto Porque yo sé que ahora Estamos en época De hacer viajecillos Con cabeza ¿Vale? Que ya sabemos Cómo están las cosas Pero bueno Con cabeza Ya tenemos la libertad De poder empezar a viajar Yo sé que esto Os podía interesar Así que os lo cuento De hecho ¿Ves? Aparece justo aquí Nada más entras en la página Es de lo primero que me aparece En booking ¿Vale? Que hay hasta el 4% De cashback Entonces le daríamos A visita a la web Además es súper fácil Registrarte Solo necesitas poner tu correo electrónico Es una maravilla Es totalmente gratuito ¿Vale? ¿Ves? Y te pone Vale, visita la web Vale, nos vamos a la web De booking Bueno, el apartamento Que cojo Es una maravilla Me encanta Súper bonito Todo blanquito Ya os lo enseñaré Cuando llegue allí Dos adultos Vamos a seleccionar Un alojamiento cualquiera ¿Vale? Alimentos Cales de ponente Vale Nos metemos ¿Veis? Y aquí enseguida aparece En el alojamiento Te aparece Te devolvemos un 4% Reserva ahora Edify cashback Es súper rápido En devolverte el dinero Lo podéis hacer A través de Payback Que yo es lo que os recomiendo Porque es lo más rápido Ya se te va acumulando El cashback En tu perfil Y os lo devuelven En el momento Que vosotros queráis Se os ingresa directamente Y chimpampu Un bocadillo de atún Entonces esto es una maravilla Porque por ejemplo A mí ahora Me viene súper bien Porque yo justo Yo ya lo tenía bicheado ¿Vale? Porque llevo días mirando El apartamento Al que quiero ir Entonces directamente Cojo Lo reservo Y ya sé que De ese importe que me gaste Que yo me voy Tres nochecitas ¿Vale? Pues me van a devolver El 4% Y total Si es que O sea El dinero Lo ibas a pagar igual Encima te devuelven Si tú Hacer nada Pues es lo mejor Simplemente Que os metáis En la web De la cosa que queráis Comprar o reservar A través de DeFi Casback Que ya os digo Es totalmente gratuito Y es súper sencillo Vale Más cositas que os quiero contar Y ya termino Y empezamos el vídeo Es que estoy muy contenta Porque me encanta viajar Estoy muy feliz por viajar Por estar aquí Por luego ir a Menorca Por todo Nos vamos Otra vez A Donde pone tiendas Bueno Tienen un montón de tiendas asociadas Cameriamar Ebay Aliexpress Mogollón Mogollón Vale Pero siempre tienen Algunas en Hot Deals Vale ¿Qué significa esto? Cuando vosotros os metéis en las tiendas Os lo estaréis viendo por aquí Aparece una llamita Y pone Hot Deal Vale Pues estas son las tiendas Aparte van Es express Vale O sea Van renovándolas Son como ofertas Que aparecen Están un tiempo limitado Luego se van Luego vuelven otras Y es pues Como las tiendas Donde más cashback Podéis obtener En este momento Por ejemplo Imaginaros que yo Necesito comprar algo De Mediamar Pues hoy mismo Está en Hot Deal Entonces sería el momento Perfecto para comprar Yo entro Compro lo que quiero Y es que el dinero Que me iba a gastar Es exactamente el mismo Solo que encima ahora Por ejemplo En Mediamar Tienen hasta el 12% De cashback Que es una barbaridad Esto siempre os lo digo Porque sé que os encanta Esta tienda Para comprar bikinis Mira por ejemplo Si iréis más lejos Este bikini Que me preguntáis un montón Por el Que llevo hoy Que es así como Destinidito por aquí Es de Sein Bueno pues con Sein Siempre tienen cashback También Dicho esto Y ahora Si que si Chicos Dentro vídeo Antes de salir A recorrer Las calles de Granada No 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 Que me dan unos pinchazos Le duele el quemazo Vale espérate Que me estoy quedando amargada Ay a lo mejor No lo sabéis Pero es que Ay se ha quemado Con el tubo de escape De la moto Estos días He estado haciendo Ruta por Granada Que la hemos recorrido En moto Que la verdad Super guay Porque con el calor Que hace Con el airecillo Estábamos super a gusto Bueno tú la has recorrido Yo no Es que como dices La hemos recorrido No me refiero a yo Y o sea Y mi compañía Y bueno Pues soy tonta Y apoyé la pierna Pero además La dejé así como un ratillo Hasta que reaccioné En el tubo de escape De la moto Recién aparcada La moto Eso duele Os dejaré una foto por aquí Vale Porque es que ahora Lo tengo tapado Mirad Parece un salami Parece un trozo de pepperoni Y me duele Al principio no me dolió Pero ahora me duele Bueno muchísimo Tengo ansia viva ya De salir de este maravilloso apartamento Y recorrer Granada ¿Cómo es este apartamento tía? Espectacular Es una fantasía Pero tengo ansiedad De ver Granada Vale va Vámonos ya Pero antes Es que quiero enseñaros Porque de verdad Yo he recorrido todos los miradores ¿Vale? Bueno pues El mejor mirador que he visto yo De Granada El apartamento Es esta habitación O sea Vais a flipar Que por cierto Por cierto Por cierto Cuando se suba este vídeo Habrá un sorteo activo De este apartamento Fin de semana Aquí Que es una maravilla En mi perfil No os lo digo por colaboración Os lo digo Porque me sale el chichi Para que participéis Y os pueda tocar Vamos que hay En mi Instagram Os lo dejo por aquí Si queréis participar Estáis a tiempo Voy a enseñaros vistas Atención Este es el balcón O sea Esta es la terraza Del apartamento Y Ahí La alhambra ¿Qué me decís? De estas vistas Bueno pues Por la noche Es Precioso Llegó ayer por la noche Y casi le da un infarto ¿Sí o no? O sea Que es espectacular Y no me la esperaba tan grande Por la noche es más bonita ¿Verdad? Iluminada Impresionante Es que Bichetes Tenemos una vista Desde este apartamento Que yo no doy crédito Te lo juro Y desde la cama Se ve Y desde la cama También se ve la alhambra Bueno nos vamos Vámonos Granada nos espera Mirad que maravilla De piscinita Por favor A la cual tenemos acceso Por el apartamento Mirad que monada Con el calor que hace en Granada Esto se agradece Lástima que no me pueda meter Porque no me puedo meter En piscina con esto Que por cierto Me duele mogollón Pero bueno Es ideal Hemos venido a estar aquí Un ratillo Y ahora Nos vamos de ruta Hoy jaza problema Tenemos un problema Yo no sé Qué le pasa a Dana Pero no puede Ni tenerse de pie O sea Literalmente Se cae al suelo Tiene como un dolor De nervio En la pierna Donde se ha quemado Pero que dice Que después del parto Es el dolor más fuerte Que ha tenido Nos hemos tenido Que no hemos podido Llegar ni al sitio Donde íbamos a comer Nos hemos tenido Que sentar En el primer sitio Que hemos encontrado Y de aquí Yo creo que vamos A llamar a un taxi Ir al médico O al hospital O algo Porque es que no es normal Es que no se tiene de pie Que esta es nuestra Situación en Granada ¿No Dana? Dice que se marea Y todo del dolor El caso es Yo me quemé hace tres días ¿Vale? Y fue una que es una quemadura Bastante gorda Os voy a enseñar Os voy a enseñar la herida Porque me la he tenido Que destapar Del dolor que tenía Vale Esta es la quemadura ¿Vale? Detrás de la pierna Bastante jodida Sabéis que nosotras Somos súper bestias Yo de hecho me quemé Y seguí el día Con normalidad Andaba cuesta Nada normal El siguiente día igual Y ayer igual Me estaba poniendo Una crema Que me estaba haciendo Un montón de efecto Y esta mañana Yo me he levantado bien Ha sido ponerme un parche Un parche Que me habían recomendado Y me lo he puesto Hemos empezado a andar Y a los 20 minutos Pero que de casi caerme Al suelo O sea Un dolor muy 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 intenso O sea Después del parto lo peor De pasar de de pie A sentado De sentado a de pie Horrible 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 Hombre que le he dicho A Ana Que voy a coger un taxi Y que me voy al hospital O sea que no lo puedo soportar Y me da miedo A ver si se me ha infectado O tengo algo Total no lo puedo creer Que vayamos a acabar El día de hoy En el hospital O sea Sobre la lista Chao Con Pepe y Rocío Los del mundo en mis manos Nuestros amigos Que viven aquí Y no sé que vamos a hacer al final Pero me duele muchísimo Bueno Bichetes Nuestro rescate Ha llegado Aquí tenemos a Super Pepe Al volante Que me va a llevar al médico Porque madre mía De verdad Llevo tres días Llevo tres días Que no os digo Que me he gastado el sueldo En la farmacia prácticamente Así así Y la nona Que tiene coach También coachís ¿No se dice? Coachís Por todas partes Y tiene uno que es cirujano Pues Le he llamado Le hemos llamado Y le hemos hecho una foto Y ha dicho que es muy profunda Que normal que me esté muriendo de dolor Así que vamos al médico A ver si se me ha infectado O qué Porque Bueno creo que ya os lo he dicho Después del parto de mía El dolor más heavy Que he tenido nunca Así que nada A ver qué nos dicen Y con suerte Podamos disfrutar de la tarde de Granada Porque si no Tú me dirás Menudo plan Bichetillos actualización Efectivamente Tengo una quemadura de la leche Tendría que haber ido antes Fatal 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 Me duele muchísimo Y nada Me han hecho una cura Mirad Me lo han puesto así Y nada Tengo que ir cada dos días A que me curen Que a ver cómo lo hacemos Porque ya sabéis Que estamos de ruta Y cada día estamos en un sitio Y me han dado Nolotiri Buprofeno Así que Espero Yo espero Que lo que quiero Es que se me pase el dolor Porque tengo un dolor Que me está Me está amargando Que se pase rápido Así que eso Vamos a llantar Que se pase rápido Sí, sí Me la he tragado Vamos directa Y... Por favor Por favor Di que te ha metido en bracitos Pepe Ay, es verdad Me ha cogido en bracitos Como una princesa Como le gusta Como le gusta Que la mime Como una princesa La princesa solo quiere cariño Que la mime Es un tipo de atención Nada más Que traen urgencias Así al bracito Tiene su aquel Es verdad Bueno, acaba de llegar Rocío Que está guapísima Por cierto Tú también, eh Pepe Ya, ya, ya Pero bueno No son ellos los más guapos Por favor Que vais a morir de amor De los dos pollitos amarillos Que nos han traído Mira, mirad Bueno Y nos han traído a un sitio Que tenemos que probar Los Rodolfos o Rodolfiños Rodolfos 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 Que son como unos Curasanes especiales Que hacen aquí Y ahora luego os lo enseño Mirad estos dos bombones Es de estas niñas Tan guapísimas Qué guapas Y tan conjuntadas Que vienen Ay, qué guapas De mi color favorito También, el amarillo Y aquí Muy veranierro Rocío Que nos ha venido con Rojo pasión Muy pasión Y como aquí Dana Me ha dado las vacaciones Con su quemadura Y no he podido ver Granada Este año no es mi año de vacaciones Ah, invitada a Nona Lo saben, ¿no? Bueno, me he autoinvitado Yo te iba a invitar yo Ya, él me iba a invitar Pero antes ya me había autoinvitado yo Y en octubre voy a venir Y me voy a quedar Tres o cuatro días En casa de Rocío y Pepe Me encanta Me está invitada No hace falta que lo digamos Vamos, esto Tú ya tienes tu Guía de Granada Yo ya tengo mi apartado Dana ya tiene su guía particular De Granada Pero no pasa nada Porque yo tengo aquí A mis amigos Granainos Y chimpum, ¿vale? Yo con Rocío y Pepe Y Dana ya que se apañe Vais a enseñar fenomenal, ¿verdad? En octubre me vais a ver aquí Porque me he quedado con ansia viva De seguir conociéndola Enamorada Mira, le he mandado un whatsapp a mi hermana Y le he puesto Sí o sí o sí o también Tienes que venir Porque me acabo de enamorar O sea, espectacular Pero en octubre yo aquí La nona aquí a conocerla Exacto Como molan tener amigos en todos los sitios No sé qué opináis Pero yo creo que con esto Puede que se me vayan todas las pelas De las quemaduras y de todo Madre mía Pepe nos está haciendo un tour rápido por Granada Impresionante Estamos viendo el centro Y nos está encantando Creo que es una de las típicas ciudad Con el tamaño perfecto Teníamos como dos horitas libres Bueno, estoy sudando Porque queremos aprovechar el tiempo Y hemos aprovechado que Dana Se ha tomado un ibuprofeno de 600 Y le ha calmado Y ahora puede andar un poquito No tengo palabras, ¿vale? Preciosa No tengo palabras para Granada Así os lo digo Y acabamos de ver Que van a hacer aquí un tablo a flamenco Que a mí es que de las cosas Que más ilusión me hace Es ver flamenquito ahí en la calle Directo ¿A qué hora es, Pepe? No lo voy a ver No lo voy a ver No lo voy a ver No pasa nada Lo veré en octubre, ¿vale? Estoy diciendo aquí que tengo un guía turístico Tenemos un guía turístico Que no veas, claro Y no tengo tiempo Pues si es que tenemos Una hora y media hasta la cena No te preocupes Tú preparas el planning De cada día Para cuando volve el baño Tuve va a conocer Granada Que va a flipar en colores ¡Qué ilusión, por favor! Bueno, Pepe nos ha hecho entrar en una tienda Y ha sido una perdición Como es costumbre nosotras Hemos comprado unos monederitos monísimos Luego os los enseñamos Y un bolso Y me he enamorado De un bolso bichetes más bonito De precioso Mirad qué pasada de callecitas Todas como árabe Bueno, qué bonito es de verdad Bichetillos Acabamos de llegar al apartamento La nuna está de seca Muerta de sed Oye, hemos cenado en un sitio Súper, súper, súper chulo Lo que pasa es que no había casi luz Y no podíamos... No se veía mucho para grabar Pero hemos cenado Mira Una tabacita súper chula Una tabacita súper guay Que estaba además súper bien Súper fresquito Muy guay Nos acabamos de despedir De Pepe y Rocío y las nenas Que son para comérselas Y acabamos de llegar Y os voy a enseñar Os voy a enseñar Por cierto, tengo que decir Que estoy muchísimo mejor de la pierna Ah, sí, cuéntanos Me han hecho una cura Con crema antibiótica y tal Y bueno, aparte de darme medicación oral Y... Has notado la mejor Mano de santo Me duele, me duele Obviamente Pero es que lo de hoy Era insoportable O sea, era un dolor Os lo juro, eh Yo no me imaginaba Que una quemadura Podía ocasionarte ese dolor O sea, impresionante No podías andar No podías andar Y ahora no Ahora estoy mucho mejor Este bolso Me he enamorado Que Dana lleva muchísimo tiempo Queriendo un bolso de estos Y normalmente son más caros Nos ha costado 34 euros En Ibiza los vimos por 70 euros 34 euros Nos ha costado Monísimo Monísimo, monísimo Me parece lo más Para llevar un vestido blanco Monísimo Y muy bien de precio He comprado Esta carterita Amarillita Amarilla Aquí va forradita Y con bolsillito Súper barata Me ha costado 3 euros Sí, 3 o 4 euros Costaba Y Dana se ha comprado esta Que es más pequeñita Sí, y marroncita Yo es que soy muy de marroncito Y aparte en verano Me encanta Es que la amarillita La amarillita te tira A mí esta me ha encantado Para meter el DNI Que siempre lo llevo por ahí suelto Y he comprado Y he comprado estas tres Una para mí y otra para mis hermanas Que me hace mucha gracia Yo de pequeña me encantaba esto Es como un comecocos Si supiera verlo Es como el comecocos que se hacía en el cole típico ¿No? Sí Ya si lo sabes abrir es maravilloso Pero para guardar monedas Se abre Echas ahí tus monedillas Y haces trocotro Pim pam pum Y he comprado uno para María Uno para Ima y uno para mí Y han costado un euro y medio cada uno Qué cutre Estos son los regalos que yo me gasto ¿Vale? Por la forma No queréis que os regale nunca nada a la Noni En vez de un imán Pues esto Ahora Os vamos a contar Aunque esto lo veréis en el próximo vlog Ya experiencia completa Pero es que estamos súper contentas De verdad Oye yo también tengo una cara Uy es que no hemos parado Uy 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 No 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 Vale vas a flipar por favor Madre mía Estamos hechos un cuadro No 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 Pasa la mano por aquí bonita Pero eso No déjame tus dedos Sí sí que sí lo noto perfectamente Pero ese nódulo Pues esos que se te enquistaba Pero Pero estás tocando Sí Súper duro Uy Eso no os lo he comentado Pero hace tres días me salió un herpes en el labio De estos que me salen a mí Que también he estado con medicación En fin A mí Os lo juro No no yo lo he pensado Porque De verdad yo de normal tengo mucha suerte Y en los últimos días Me han pasado cosas como muy seguidas Creo Que me han hecho un mal de ojo Bueno también te han pasado cosas maravillosas Hombre Es que la vida es así ¿Sabes? O sea no creo que No No Ya tengo dos teorías Tengo dos teorías Tengo dos teorías Una que me han hecho un mal de ojo Es que estaba nada por detrás Haciendo un gestor Una que me han hecho un mal de ojo Pero voy a superarlo O sea que si alguien me lo ha echado Que sepa que lo voy a superar Voy pa'lante O dos Que es verdad Que me han pasado también cosas muy buenas Y que entonces se me ha gastado toda la suerte ahí Se va como concentrado Y entonces pues la vida a veces compensa Hay que equilibrar ¿No? Yo pienso así La vida es un equilibrio Entonces hay que compensar Cuando algo muy bueno te viene Pues a lo mejor en otro ámbito Y ya Un poquito Pa' Compensar la balanza Y ahora en verano ¿Vale? Que se acerca agosto y todo esto Va a ser un poco más locura Porque hay algunos días que me voy yo Bueno Que ya os lo he contado Que me voy a menor Que emoción Y luego la nana también se irá unos días con Eva Ta 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 Vale pues No vamos a coger vacaciones Como vacaciones de decir Desaparecemos ¿Vale? En plan Mes de agosto desaparecemos No Una semana Pues no ya vamos a escupiendo purpurina O a lo mejor En vez de subir los vlogs Y escupiendo purpurina Siempre el mismo día Pues cambiamos Por ejemplo Este vlog lo estaréis viendo Yo creo el jueves O el miércoles En vez de subirlo el lunes O el lunes Pues oye Horario veraniego ¿Vale? Un poco adaptándonos A la situación A la situación Durante el mes de agosto Claro Por ejemplo Cuando tengamos a mi uchi La primera quincena de agosto Pues sí que estaremos más normalizados Los vídeos Pero sobre todo Cuando no la tenemos Que es cuando nos vamos moviendo Y hacemos cosas y tal Vamos No vamos a dejar de subir cosas Pero Y claro La cuestión es que además Este verano Tenemos planes por separado También Tenemos juntas Y tenemos por separado Entonces No vamos a dejar de subir Pero es verdad Que va a estar la cosa más Horario y flexión Lo vamos a ir adaptando ¿Vale? Eso sí En Instagram estamos a la tupe Somos muy pesados Así que si nos echáis de menos En algún momento A Instagram Os vais a los Instagrams Y ahí estamos siempre Mañana A primera hora de la mañana Nos vamos A que empiecen Nuestros días De vacaciones Con ¿Lo decimos? No Estaba 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 bichetillos Que nos ha encantado Granada Que es preciosa Vamos a volver Me da rabia No haberos podido enseñaros más Pero es que estaba De la pierna fatal Y ha sido todo Un poco caos Pero nos ha encantado Es una ciudad preciosa Tamaño perfecto La gente encantadora Oye Chapo 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 Absolutamente recomendable Venir O sea Increíble No sé cómo he podido estar Tantos años Sin venir a Granada Mañana Nos vamos a Málaga A ver a nuestros amigos De los familiukis Sí Vamos haciendo un poco de rutilla Y luego ya Así que nos vamos Cuatro días solitas Sí A disfrutar Que ya os contaremos Que también hay cambio de planes Pero bueno Ya os contaremos más adelante Ay es verdad También hay cambio de planes Bueno En el siguiente os lo contamos Uy En nuestra línea Nosotras muy estables Sí Muy coherentes Oye Muy ahí Perdona La vida es adaptarse a los cambios Y cosas que van pasando Claro Ya está Donde dije Diego Digo Diego Estoy cansada Es que oye Granada revienta también Uy Yo tengo ahora que cortar el vídeo Y me quería poner a organizar el viaje a Menorca Vale Hasta luego La Nani se va a la cama Como Pepe Que me llama Nana ¿No? Dona Dona y Nana Dona y Nana Dona y Nana Nos llama Y que os queremos un montón Que os mandamos mucho 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 Amor de bueno Y que nos vemos el próximo día En el mundo de mi mía Mua 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 ¡Suscríbete al canal!